Domingo 22 de septiembre, el Punto Caruax presenta El baile oficial de los viajeros y presentes Las patronales y las presas de Santiago Rodríguez se revientan Con el caballo de Troya de la música típica El que trae una patana llena de mambo pa' ti Giovanni Polanco Domingo 22, Domingo 22 Nos juntamos en el punto, el Punto Caruax El arrollador descomunal va pa' allá Desde las 10 de la noche pa' encender con este Y este ¡Wow! ¡Cuántos palos! Entradas y bebida a precio popular Pa' que vengas a celebrar En el punto Caruax Patrocinan Tony Prendas de Marca Alcalde William Torres Centro Agropecuario El Ganadero Consorcio Esteves Almacén Ferretería y Repuestos Telecable Sabaneta Motorrepuestos Torres Impresos García Y Repostería La Alta Gracia Boletas solamente ya en Farmacia Santa Ana y Supermercado AA A sólo 250 pesitos ¡Cúmprala!